Acción A perro Ey que perro Toma 1555 Con articulación 200 Chingues a madre, articulación no artículo Ey que perro recita Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas A la hora que estén viendo esto Nuevamente bienvenidos a mi canal Desde monte Hoy les traigo un video muy diferente ¿Por qué? Porque el pincho no frenó vino y es el que graba Así que tengo que grabar otra mamada Pero en fin, hoy les traigo un video Para que esta semana no se queden sin Sin pinche presencia y sin gole Hoy les traigo un video bien entretenido Es algo que muchos youtubers han subido Famosos que ganan dinero Tienen chingo de vistas Y tienen fans Pero no es momento de Dar sus pinches Como son Hoy les traigo este video que me van a ver Pedre hermano, voy a ver moviendo el culito Perro Hoy les traigo este video que viene siendo lo que venga haciendo Lo que le vengo ofreciendo Oiga, pasele, dile vale, dile cuesta Para el niño, para la niña Venga, que le vengo ofreciendo Para, para, sin compromiso Oiga, se viene siendo lo que es El tag del reggaeton Ey, que pedo recita Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas A la hora que estén viendo esto Nuevamente bienvenidos a mi canal desde Monterrey, Nuevo León Y esto es Jerry Socas Llega las tardes esperando ese momento Suscríbete a mi canal para hacer más el movimiento Si quieres hacer una broma, solo checa lo que suelto Pícale a la campanita si te ríes en el momento Todo será por el show Entreteniendo con mi vlog Entrevistando a los famosos Para que vea quién soy yo Para que ya todos conozcan al YouTube Nuevo León Los más retos y taggeos Compartiendo mis videos Tres, dos, uno Mi canción favorita de reggaeton Es una que es nueva Está sonando y la estoy escuchando mucho Es una canción muy... No dice nada No te deja ningún mensaje Pero es esta Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, taki Taki, taki Rumba I am music, I flows Si me lo hace Traigo un chaval en la rana Mi canción antigua De antes De hace mucho De las que más me ponía a escuchar Cuando estaba en la seco Y cuando hacían los bailes Las quermes y todo Mi canción favorita antigua Por así decirlo Vendría siendo Es esta Que viene a continuación La siguiente canción Esa es de esas canciones Que te ponen a A perrear machín Esa es que la escuchas Y de volada escuchas El pinche perro Mamalón, carnal Es que te pones a mover El pinche culo De las pinches viejas Taki, 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 taki Espérate, espérate, espérate No te emociones Tranquilo La canción Que me caga Que me reemputa Que No, literal No Me caga, güey Literal Me reemputa, güey Es esta El Candy perreo Tiene cara de santa Es tremenda malcriada Se capa con peligro Y su mai no sabe nada Tiene cara de santa Bueno, eso fue antes Pero ahorita Si la escucho No mames Pinche canción De la verga La siguiente canción Es una canción Que pues Según esto Me recuerda a alguien Y pues esta canción Que me recuerda a alguien Muy importante Para mí No lo quiero decir Pero pues muchas personas Ya lo saben Es una persona Que hay que hacer mucho Pinche Esa Y es Esta La siguiente canción Es una canción Es una canción Que pues cuando Estás enamorado Y estás bien Pendejo Pues se la quiere Dedicar a esa morrita La que te gusta La que te cuaja La que hace unos arrimones Y todo Desde que Si no le dedicas nada No afloja Porque si son las pinche viejas Güey Si no Me quiere a huevo Pinche viejas Puercas Güey Dale Ni chingue su madre Estoy ansioso De veras De llegar pronto A tu salsa Para sacarme La ver No, no, no Esa no Esa no Esa no Es otra Es otra Canción Esa no Pinche Puerco Esa no Perro Para la niña Más linda Del planeta entero La canción Que yo pongo Esa cuando vas acá Bien mamona En el carrito Y todo el pedo Acá Pinche vidrios Abajo Güey Pinche Solazo Todo lo que haga Quemando El brazo Como taxista Pues es esta ¿Verdad? Claro Después yo me llame Con una monedita Pero bueno No tengo carro Así ¿Qué? Pues tengo metro Voy en metro Así que pues La que escucho En el metro Es esta La canción Con la que Me hace la coreografía Así que dices No mames La ponen De volada Te pones De los primeros Pinches Es como Esos pinches Morrillos Que están ahí En las fiestas De los primeros Que se ponen a bailar La canción de reggaeton Que no puede faltar En una fiesta De una fiesta De esas Cuando se hace Una reunión Con las compas Con las plebitas Con las ladies Con todas Y todo el pedo Es que no pueden faltar Una fiesta Son estas Tú te pasas Te beberás Y aguanté Tus fregaderas Y hoy te pongo Unas aquí Se las voy a dar Otro Porque tú No las mereces No, no, verga Esas no Esas son para señoras Estamos hablando Para jóvenes Pendejo Dale, güey La canción De mi artista Favorito Que bueno Cano canta reggaeton Pero ahora ya Cantó Me de reggaeton Antes cantaba ¿Saben cuál es? Ah, güey Sí, güey ¿Tú sabes cuál es? Ah, güey Ah, güey Ah, güey Pero no sé Ah, güey Todo la conoce Pero bueno La canción De mi artista Favorito Por así decirlo Es Este me Este vato Es hermoso Guapo Perfecto Tiene un pinche Pilingón Bien mamón No es porque haya visto Su pack, ¿verdad? Pero pues Es este me No, tú no, güey Y es este, güey La canción Que pues Por así decirlo La que me pone triste Aguitado Oído Ni pero Esa canción Que te pone triste Mientras estás tú solo En tu cuarto Sin hacer Sin hacer nada Es De esa Que te recuerda Una persona Que te pones triste Lloras Te picas la cola No sé Pero es Esta Una nueva mañana Me levanté pensando En todas las cosas lindas Que me he hecho W con Yandel Pensando en tu dolor Tu piel Quisiera estar siempre A tu lado Oír de todo La canción Que me incita Acá que tú digas Que Esa pinche canción Me da buena Acá de meter Todo el pinche Arriba Acá de Echarle cremita Molleta Pa Esos pinches Pa Chicotear El pinche Una llamada Como si nada De nada Y no quieres saber De mí Que me perdonara Pensaba Que tú Solamente eras Para mí Tengo tu foto Pa Volverme Oye Tranquilo Viejo La canción Que más me gusta Escuchar en los antros O la que me prende A mí En los antros Es que estás Allí Que ves Una morrilla Por allá De que Oh no No está bien Mola La perca Está un pinche Deliciosa La pichichichota Bien grande Miren A los otros Mamacita Es Esta La canción Que me incita Cuando estoy Solo En mi privacidad Que me incita A mí A jalarme Piche ganso A mí Me incita Una No sé Ustedes Pero la que a mí Me incita Es esta Señoras Señoras Su hijo Y la canción Y no me van a dejar mentir Todo hombre Algunos Todo hombre tiene una pinche canción que los pone a bailar, pero hasta parecen putas, güey. Esos pinches jotos que van al antro como mi rumi... Ah, no es cierto. De esos pinches vatos, de esas canciones que te sueltan, que te sacan lo pinche femenino que tienes bien pinche dentro de mi tío de la puto horto a la verga. Es esta. Sí, soy una puta. Dale. Dale rápido, al que lento, y por el resto. a la gasta le gusta el tourá a la gasta le gusta el tourá Y bueno, 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 bueno Esto ha sido el video por el día de hoy Espero les haya gustado Y haya sido de su agrado Ya saben que si les gustó Me pueden dar un pinche like bien mamón Bien hermoso, bien sabrosón Así como tus narguitas, baby También puedes compartirlo Con tus amiguitos, con tus amiguitas Con tus sugars, con tus Mami milk, con lo que quieras Para que vengan y conozcan ese bonito canal Que es un padre va parche También quiero decirles que se pueden suscribir Es que es totalmente gratis Es aquí abajo el pinche Es aquí abajo el botoncito Que suscriban es color rojo Como cuando le da la regla a tu vieja Y a ustedes Y cuando te hacen el culo Ya saben que es totalmente gratis De agrapar Gracias, mil gracias Por todos los que me están apoyando Y pues bueno Esto ha sido por el video del día de hoy Y chingale a su madre Todos A la verga Y viene con el grito de guerra carnal Como dicen ¡SOLES PERRÚS!